Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru en Francia hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía caritatis me acerco a Dios. Bolsonaro está a punto de decidir abandonar su fiesta. No debe olvidarse de que la brillante victoria electoral de Bolsonaro el año pasado fue posible solo por la guerra híbrida de Estados Unidos contra Brasil que había provocado la caída del expresidente Dilma Rousseff y luego provocó el encarceramiento del presidente Lula, su predecesor. Después de que quedó claro que Lula volvería fácilmente al poder y se hubieran celebrado elecciones libres y sin control, por lo tanto la presidencia de Bolsonaro es el resultado directo de la interferencia masiva de los Estados Unidos en las instituciones brasileñas y los procesos democráticos en este país. El espíritu del momento que anima a la región y la liberación temporal sorpresa de Lula podría ayudar a inspirar a millones de ciudadanos descontentos a organizarse pacíficamente para replicar los movimientos de cambio de régimen que ven en acción en tiempo real en toda América del Sur. La clave, sin embargo, es nunca hundirse en la violencia para no dejar a Bolsonaro ninguna excusa para imponer una ley patriota brasileña. Estados Unidos dejó que el genio escapara de la botella por su guerra híbrida contra Bolivia. Han perdido el control de la dinámica en curso en Perú, Ecuador y Chile. Y sus hombres han perdido sus elecciones en Argentina. Si queremos tratar de pintar una imagen de la situación actual, ya sea revoluciones de color, proestauridenses o movimientos auténticamente populares, está claro que una primavera sudamericana se levanta. No solo desde un punto de vista climatológico, sino también políticamente, en el sentido de que muchos gobiernos están ahora bajo presión desde abajo y que uno de ellos ya ha caído en la urna, mientras que otros fueron sofocados por un golpe militar. Es difícil ver cómo Brasil podría permanecer inmune a esta tendencia, dadas las profundas divisiones que ya existen en este país. Y en vista del hecho de que las más mínimas chispas podrían desencadenar eventos muy similares a los observadores en la región, por estas razones, Bolsonaro puede no estar durmiendo bien por las noches en este momento y puede estar orrando o rezando por no convertirse en uno de los ejemplos más llamativos de la reacción violenta de las guerras híbridas de Estados Unidos en el hemisfero sur de América. Estemos atentos y al tanto. De todo.